Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión estaremos viendo como funciona lo que es la bomba de aceite de una motosierra y también veremos que tipo de aceite podemos utilizar para lubricar la cadena, vamos a ver el video, bien aquí les voy a mostrar como es que funciona lo que es la bomba, aquí tenemos lo que es el sinfín, el sinfín lo que hace es hacer girar al engranaje de la bomba pero en el caso de este sinfín como pueden ver ustedes ya casi no muy hace girar porque está dañado, aquí si ustedes pueden ver ya está barrido lo que es la cuerda del sinfín entonces por esa razón no lo hace, lo voy a poner por aquí y les voy a mostrar el trabajo que hace, este es el trabajo que hace el sinfín, al hacer esto la bomba empieza a succionar el aceite y lo inyecta de nuevo y ya llega a salir acá, ahorita vamos a quitar la bomba y se los voy a mostrar aquí está, lo que es la bomba succiona el aceite por aquí y la inyecta por acá, es decir por este orificio que tenemos aquí y viene a salir acá ya para lubricar lo que es la cadena, bien pero ahorita les voy a mostrar por qué razón una bomba no se llega a dañar tanto por el aceite que utilicemos, vamos a quitar la manguera, vamos a ver, bien aquí está la manguera, si ustedes pueden ver la manguera tiene lo que es un filtro, entonces por esa razón es casi imposible que la bomba se llegue a dañar porque utilizamos aceite, aceite, aceite quemado y de hecho el aceite casi siempre se debe de limpiar o colar cuando creemos que está sucio, entonces es difícil que se llegue a dañar pero siempre debemos de limpiar el aceite, bien aquí ya vimos que trae un filtro, ahora les voy a decir por qué razón es que se llega a dañar más lo que es una bomba, vamos a volver a ponerla las bombas por lo regular se llegan a dañar porque en esta parte de aquí se acumula muchísima basura nosotros casi siempre que vamos a darle mantenimiento debemos de acordarnos de lo que es esta parte para no dañar lo que es el sinfín como está en el caso de este, se dañó por lo mismo de que se acumuló mucho polvo por aquí y eso impide que el sinfín trabaje con facilidad, entonces cuando el sinfín ya se dañó hay ocasiones en las que también se llega a dañar lo que es el engranaje de la bomba, de hecho hay algunas bombas que lo traen esto de plástico pero las bombas, las motosierras grandes como la 61 o la Stihl las motosierras que son para trabajos forestales siempre lo traen de metal, lo que son las motosierras pequeñas estas piezas a veces la mayoría la traen de plástico, entonces se daña el sinfín cuando se acumula mucho polvo aquí se daña el sinfín y se daña también la bomba y al dañarse esto pues casi nunca nos lo van a vender suelto tenemos que comprar la pieza completa, entonces pues eso nos sale caro, entonces por esa razón debemos de limpiar esta parte, entonces amigos no pasa nada que nosotros utilicemos este aceite el aceite quemado que le sacan a los automóviles, aquí donde yo vivo lo venden por litro, entonces nosotros así lo compramos y pues quizás ustedes hayan visto otros vídeos en youtube en donde la mayoría de los motosierristas utilizan o de los aserradores utilizan este tipo de aceite, entonces no pasa nada que nosotros lo utilicemos, simplemente debemos de ver que esté limpio, si no está limpio si nosotros vemos que tiene basura entonces podemos utilizar un colador y colarlo y ya este aceite podemos utilizar para no utilizar, no estar comprando aceite nuevo porque esos aceites son caros y pues bueno por aquí donde yo vivo al menos un litro de aceite de esos ronda entre 50 a 70 pesos el litro, entonces pues si nos sale caro verdad y este aceite nos sale como de 10 a 12 pesos el litro algo más que quería mencionarles y que muchos de nosotros ya sabemos pero hay personas que todavía van empezando y que necesitan saberlo es que este aceite lubrica solamente la cadena, no va a ninguna otra parte del motor, ni a los valeros ni al cigüeñal, simple y sencillamente lubrica la cadena, también quería mencionarles que en el caso de esta bomba es de una motosierra Osvarna 61 pero todas las bombas de las motosierras trabajan de la misma manera, algo más que quería mencionarles también es que esta motosierra ya no está en uso solamente la utilicé para hacerles una demostración de cómo es que trabaja la bomba. Entonces amigos siempre que vamos a comprar una motosierra nueva tanto como el fabricante como en la tienda donde la compramos nos van a decir que le pongamos aceite nuevo pero ya depende de nosotros verdad yo no les voy a decir que ustedes no lo hagan, cada quien ve su facilidad y pues lo hace no, pero la mayoría utilizamos lo que es este aceite, el aceite quemado no daña la bomba, la bomba se llega a dañar de aquí y de aquí pero por lo mismo de que no le damos mantenimiento a esta parte. Entonces amigos pues ahí está el vídeo, si se me olvidó mencionar algo pues agreguen un comentario, comenten todo lo que quieran y pues quizás en otra ocasión publique un vídeo en el que puede explicarlo mejor y si les agradó o les fue de utilidad no duden en dejar un me gusta y si no están suscritos suscríbanse a mi canal y no olviden activar la campanita de notificaciones, yo me despido y hasta la próxima.